¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con el Ya, 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 yakuza, ya, 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 yakuza, ya, ya, yakuza, yakuza, laika, dracón Ya, 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 yakuza, ya, ya, yakuza, ya, yakuza, ichi, banca, su gallego Ok Ah, ok Estoy hablando de los pájaros, no las chicas, aves, esas criaturas que cantan y figuras Va, dejadlo, ya veréis cuando llegue mi agente Ese debe ser mi cliente, hora de jugar a ser héroe a media jornada Tiempo de limpiarlo, tiempo de limpiarlo Yo estoy aquí, ya estoy aquí su agente, también conocido como tu héroe A ver, a ver Oh, fuck Ok, prepara, recordatorio, preparar la garganta antes de hacer yakuza ¿Tienes un agua? ¿El agua está por allá? No, 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 no puedo hacer la voz de Ichiban así, así de la nada Vamos a probar Ir a mí, voy a explicarte un poco de esa Son débiles a los putazos Al menos, este Toma, muerto A ver, vívora segadora ¡A la dios! No le bajó casi nada, ¿eh? Ah, casi no tengo magia Toma A ver, Pyriructo Vamos a acabarlo, vamos a quemarlo Están tan más poderosos, ¿no? Vamos a hacerla Si, solo... Solo me dio un puro ¿Qué hay que hacer? Ah, vamos a golpearnos nada más A ver, azote de triple de tigre. Vamos a borrar un ataque de ti, güey. ¡Hala, Dios! Pues, ahorita no puedes hacer nada, así que golpea. Tazo. Ah, sí, es cierto que se recuperaba magia cuando golpeaba. Traumatismo cráneal. De ti voy a probar los ataques que tiene. ¡Hala! Tú, pégale. ¡Oh, justo los huevos! Vamos a recuperar magia. ¡Hala, Dios! ¡Hora, hora, 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 hora! He dejado de ver de nuevo la serie de rango de Yakuza para ver a Pai jugando a Yakuza. Ok, ¿qué? Sí, he conseguido. Parte de giro, cumple con lo que promete y se habría llegado a tiempo para el machacado. Muchas gracias. Atrás. Te manda un saludo a Genjiro. Dice, gracias. Ya, piel suave. Ok. Vamos a hacer el de carritos porque lo tengo aquí a la vuelta. Primero que nada, vamos a vencer a estos güeyes porque estos güeyes me cantaron el tiro. Ya has hecho unos ocultos. Todo listo. Sí, estoy listo. Estupendo. No, prepárate porque la bomba viste. Estupendo, explotor. ¡Boooooooooooooooo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pfff! Podemos hacer todo abierto para acá. Para que la cámara salga más acá. Listo. Ok, empezar la carrera. Pues es que tengo mi carta al máximo. O sea, realmente tampoco es como tal. Así que vamos a hacer carreras de Yakuza. Después iremos ya a buscar la misión principal. Vamos a ver qué hay. Pero pues, mientras tengas misiones secundarias de camino A. No sé, es divertido. En lo personal, en lo personal, siento que es más divertido. Es más divertido que la historia principal. Y algo que me da mucha risa de este juego es el hecho de que te menciona durante algún momento de que vas a hacer algunas persecuciones y todo así. Y creo que hay dos. De perseguir a alguien y esquivar cosas. Entonces, o sea, realmente... Pero si me dices de que me quites las persecuciones, puedo darme más carreras de carritos. Estaría chido que una persecución de Yakuza donde tú llevas una camioneta o algo así. O sea, volverlo más una especie de GTA. De momento vamos bien, vamos bien. Está muy bien, está muy bien. Ok. Ajá. ¡Fallaste! Ahorita está un poquito más fácil de controlar. Uh-oh. Ok. ¿Sí? ¿Ah, sí? Todo por confundirme. Pensé que el de velocidad básicamente era otro. Otra cosa. Quiero el de disparos. El de disparos está chido y es más fácil de controlar. ¡Fallaste! 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 Vamos a excavarlos al estilo Mario Kart. Ok. Ok. Ah. No, no, no. De momento ya el segundo no está mal. ¡Fallaste! Adiós Ok, ahora solo tengo que encargarme del otro Es una puta joda el hecho de tener que bajar la velocidad Cada puta curva Pero realmente la forma Esto se hace extremadamente complicado No, ya fue Ah, entré una segunda vez ¿Qué pasaba? Quedé en tercero, ahorita mínimo quedé en segundo Vamos A un sitio que no está en el mapa No, tu carro está al máximo Si no estoy mal, claro Igual me estoy equivocando y el carro no está al máximo Pero vamos a volverlo a intentar Vamos a volverlo a intentar Vamos a darle tres intentos a esta carrera Sí, 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 dale, 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 dale O sea, porque sé que les puedo ganar Solamente que me, o sea, tuve un error de concentración por un error de botón Y ahí valió madre todo He tenido unas ganas muy locas de verte en Kimmon O sea, pero, o sea, la serie original No sé por qué, o sea Hoy tenía recuerdos de varias canciones Esa y la de Tamers Irónicamente, igual Frontier O sea, Frontier igual he tenido ganas de verlo Este pesa más Tiene mejor agarre Y hacer agarre en los anillos Pero ya no puedo mejorar nada O sea Este tiene mejores Esperadores Y tiene más cohetes Perdón, este O sea, realmente a comparación Lo único que es Que acelera menos con anillos Y tiene peor agarre O sea, este tiene peor prácticamente todo Y ni qué decir de este Pero este tiene una mejor velocidad máxima Vamos a mejorar al máximo este Yacu Eh, Jivan ¿Te estás gastando todo nuestro dinero en esto? No Este tiene mejor aceleración A la verga Tiene muchísimo mejor manejo O sea, el peor es este Bueno, y la velocidad máxima que tienen estos dos Pero Ok, vamos a probar Con este carro Pro, 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 probado Va Aquí demostrando Más Que tengo el nivel al mando Porque estoy aquí Yo soy el capataz Aquí Que más capas No Ok, sí, sí, todo va bien Normalmente como desde lo de su Te da miedo Lo del audio Entonces Y que eres nalgón No No tengo No tengo No ayudes a Jenshi Ay, este Este Voy a intentarles unas dos veces más Y ya le probamos Ok Ya me engañó, hijo de hecho Una madre Por el momento vamos en primero No Gira, ahí está Ah, serás Hijo de fruta Güey ¿Puedes dejar por el amor De lo bonito, güey De quitarme todos O sea, digo Es tu chamba Pero no te pases tampoco Hijo de ¿Qué haced eso? ืλ ¿EV ¿Qué haces en demostración? Y aquí este me confunde bastante. Ok, todo bien, todo bien, todo bien, todo complejo. Por el amor de todo. Hay una curva, en la que pasa yo, en el que en ese momento ya va al licor. Somos graciosos y estamos algo locos, es hora de empezar con nuestra diversión. ¡Qué linda es mi canción! ¡Qué linda es mi canción! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi amor! Soy... No, me niego a perder contra estos cabrones. Ok, última carrera. Último intento por hoy. Después lo volveré a intentar. De hecho, pues estos son de la siguiente semana, así que tendré tiempo suficiente como para poder volver a intentar esto el próximo lunes, ya que yo ya estando por allá. Ay, de todos modos voy a dejar algunos videos adelantados, porque por ejemplo está este, que es Yakuza. Tengo pensado, o sea, de aquí sigue Live. De hecho, ¿qué videos falta? ¿Qué videos tocan después de esto? Según yo es Yakuza Live Disney. De hecho, ¿la tengo actualizada actualmente? No. Sí, porque de momento hay dos series que tengo pausadas, que son Mayora y Sonic. Entonces, ya en su momento lo vamos a seguir, ya que yo regreso a la ciudad. Y de momento, pues ya hemos empezado dos nuevas, que pues una se supone que se acaba rápido, que nada más va a durar como tres capítulos, que es Pikuniku. Y la otra es otro de mis juegos favoritos, que es Resident Evil 4, que es como que ya me moría mucho de ganas de ya hacer una serie de Resident Evil 4, porque pues es Resident Evil 4. Y he hecho, pues completamente vocal el hecho de que es uno de mis juegos favoritos, con Mayora's Mask. No, no. No, no. No, no. Por ahí la regué. No, no. No. Vete a la corcha De tu puta madre No te pases de verga Te haré plañir ¿Alguien se acuerda de ese capítulo de Carly? El de plañirás Ahora que lo pienso Nunca investigué si plañir Era una palabra real Se supone que si llego a la meta Ah no, ok, es con monedas Ok, esa es una muy buena idea O sea Una muy buena idea que podría implementar En el Mario Kart Porque realmente el Mario Kart En las monedas no te sirven de mucho Yo recuerdo Ahora tengo que mantenerme vivo Usando monedas Y si me rebasa Y si me rebasa un fuetazo ¡Joder! Igual, misma estrategia Fuetazo Ah, jodido y joder Fuetazo Y adiós Es una combinación de Mario Kart y Sonic Ahora que lo pienso Solo debes mantener la ventaja No temas No temas bajar la velocidad Para mantener la ganancia Recuerda Más vale lento Pero seguro Que rápido Hijo Tu puta madre Ah, por fin Ok 300 monedas Ok Monedas del juego Y tu yoyo, claro Tengo que Ahorita usar unas tijeritas Lo que yo suelo hacer Es Hacer esto Porque ya tengo el bigote bastante largo De hecho tengo la barba Y el bigote bastante largo Lo voy a medio perfilar Porque si está hecho Un pequeño desmadre Así me gusta Que os ha parecido En fin Pensaba que la última vez Que los tegras Hasta la suerte El principiante Pero resulta que Está de lujo Eres bueno Yo no tengo derecho A llamarte novato A partir de ahora Corre ver Como rivales Genial Pero a próximos Tampoco perderé Si me han pedido revancha Supongo que se los han tomado En serio Parece que no puedo descuidarme Ya tengo los datos Que necesito Espero con ganas Nuestra carrera Ay, Chivakasuga No, la verdad La verdad La verdad Si no me fallo En memoria Creo que tenía esta voz Pero creo que se me alpito Por el momento ¿Ves escuchar? Y automáticamente Se me ocurre esta voz Sabes, amor Nunca te he olvidado Ok, ahora Vamos a volver a intentar En el carro normal Hola, Kazuga ¿Qué tal el Dragon Kart? A ver ¿Qué premios puedo tener? Tengo 1300 300 Uh, y eso está chido Ese está bien Como para Dachi Dachi es muy lento Ok, potenciador de guardia Capataz Capataz Oh, esto está chido Oh Se hace de banda sonora Sonic Y definitivamente Speed Están estos Y pues vamos a hacer una cartera Vale Quiero ver la velocidad ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mmm Ay, qué rico Realmente ahorita voy a por un poco con plátano Topofenio Veamos Que sale Sale Sale, sale y vale Mejor dale Cuando empieza con este debate Ate Como chocolate Bate Este parte Arte Este reparte Arte Mejor este dispararte Barte Balas de plata Que este no agarra Que falta la plata Para hacerlo Y la pata Mejor Ok, ya Vamos a hacer carreras Ahora la original Me dieron muchas ganas De jugar Mario Kart Este No, era muchas ganas de jugar algo así parecido De ese estilo Ok, Copa Fénix La idea es ganarle al cabrón que está en la esquina Concentración Ok, ahora puedo disparar Perfecto Escudo Porque voy en primero O sea, realmente me gusta la idea de este juego De su versión de Mario Kart Porque si te hace pensar los caminos O sea O sea, si te pones por acá Te baja vida Pero si te vas por acá Hay monedas que te la recuperan Y aquí cortas camino Y aquí no Así te voy a optimizar O sea, realmente así voy bien O sea Diría Timón y Pumba Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo ya aprendí Saca una caguama Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Saca una caguama Ok, aquí voy sobradísimo Mientras no la cague Todo irá De perlas Que me da mello Uh oh Joder Estuvo A nada A nada Y de hecho Gracias a eso Lo mandé hasta cuarto lugar Al puto Ok, pero tengo que concentrarme Son tres carreras No solo una Son tres carreras No solo una Tiene la actitud, Sony, el más rápido en verdad. Tiene personalidad. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, sí! ¡Esto va a funcionar! ¡Oh, sí! ¡Esto va a funcionar! ¡Prefiero no aprovechar bien el turbo! ¡Evitar que me rebase! ¡Oh, sí! O sea, ahora a este güey lo voy a traer a pan y verga, o sea... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí tengo mi vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Muede! ¡Muede! Vamos, necesito que se te chingue el carro, cabrón. Ah, ¿cómo que voy a destiempo? O sea, ¿lo que digo con lo que se escucha? Ahorita no tengo, hasta más tarde vamos a ir a un lugar Por eso, ¿a destiempo de lo que digo con lo que dice mi boca? O sea, ¿que se escucha mal o cómo? Ok, ahora la cuestión es no dejar que ese wey gane, ganar yo Y con que yo gane, o que incluso en segundo y él no en primero, gano No, si se escucha bien, eso es lo bueno Ok, vamos a probar con esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay que dejar que ese rey gane! ¡No mames! ¡No, quiero iniciar la carrera! ¡No, hijo de su puta madre! ¡Es que me dejó volteado! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡ Anderson! ¡Aquí está! ¡Esto es todo lo que dice! Renato, que seguro es verdad ¡Se duele a la расп fastidaria! ¡T고요! ¡Aquí está! eso no es justo eso no es justo eso no es justo que estrés vamos a tomar un break de las carreras temporalmente a ver que hay más historia aquí ah, hay más historia aquí espera Ichiban espera fue tan sexy lo que hiciste andala Rocket Girls como Spy será breve queremos revancha el que termina primero pierde así que la revancha exacto el choco y yo tuvimos que hacer mucha autocrítica después de que nos derrotamos en la copa Pegaso hasta la fecha teníamos el ego muy subido por culpa de nuestros resultados pensábamos que éramos la leche y no sabamos muchos humos porque teníamos la habilidad más que suficiente después de hacernos tragar esa leche entonces nos diste una dosis de leche así que así vamos a empezar de cero y hemos vuelto más fuertes que nunca nos gustaría que fueras el primero promete el primero en sufrir las nuevas Rocket Girls ¿eso es otro? si te motivas esta eso se desfileré con gusto no es lo que quería oír ¿estás listo para correrte ahora mismo? ok vamos allá venga Leo enseñadme lo que de lo que tienen ahí entre las piernas y mejor a las Rocket Girls así se habla ni se oscura seleccionar tus casugas jajaja 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 Yo quiero ser como mi papá, haré un picote con la caña de pescar, tus zapatos y corbata me pondré y me iré como él a trabajar, como mi papá. ¡Espera! Ahora sí. Empezamos en Inno7i Madres. Ok. Empezar lento en una carrera donde haya explosivos. Empezar a detener niebla en una carrera donde haya explosivos, está muy peligroso. ¡Oh, ¿sí? ¡Dim! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Exacto! Sinceramente me está sacando Muchísima ventaja Regla de tres Regla de tres intentos Regla de tres intentos Ya no voy a intentar la carrera principal De momento Si vuelvo a pasar por acá Pues si la voy a volver a intentar Pero de momento la vamos a dejar así como apartada Y pues Vamos a intentar esta Tenemos que pasarnos esta Creo que de aquí ya no tengo otras Porque es como de que como no me he pasado la copa fénix Pues no No tengo como que ese Esa oportunidad de intentarlo Mierda he mordido el polvo ¿Te has extraído durante la carrera de Chivan? Has hecho bastante mal Normalmente te corriste como a los tres segundos No parecía que fueses más rápido Sino que Nosotras íbamos más lento Sé que no debería serlo Ya que nosotros somos las que hemos desafiado Pero más suerte Pero más suerte para la próxima Yo sé que la próxima vez podrá satisfacer a una mujer Joder He quedado con el culo Pero no tiraré la toalla a las primeras de cambio Pienso jugérmelas bien la próxima vez Tanto tan 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 Hey Más cadena Ay Vamos de nuevo con ellos Es regla de tres Es regla de tres Es regla de tres Tres intentos Ok Resintento, sí, si sale, pues ya Si no, pues Ni modo En la de los luchadores me salió la tercera Entonces ahorita Pues vamos a intentar un stream full Yakuza kart Pero, 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 pero Empezar carrera Pues como que esas carreras cortas No me molestan, las carreras largas Que son las de tres, como que fue como de que No, que frustración No quiero, ya, fuck Pero pues como que estas sencillas Como que no, no tengo ningún problema Realmente Es una carrera simple y sencillamente Así que vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Y ganarles a estas comensales Dale 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 Ok ¡Esto va a durar! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Darad mi nombre! Esquivamos los primeros Esquivamos los segundos Esquivamos los terceros Esquivamos los cuartos Chocamos O sea, aquí siempre ya choca con algo Así que aquí es donde puedo ganar velocidad Yo choco al final A menos ni exploto Ahí está Ya me voy por acá Por aquí Adiós Aquí lo único que no tengo que hacer es golpear estas Y estoy Del otro lado Porque normalmente allí al menos cae una Ya empezamos con este Seguimos con este Y terminamos con este Bien La segunda, nada mal ¡Hala, Dios! Si le sacó una buena distancia Bambam, 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 bambam 3, 4, 1, 2, 3, 4 No puede ser, has mejorado mucho Me parece increíble que hayamos perdido de nuevo contra ti Somos las nuevas Rocket Girls Nosotros toméis tan a pecho, ahora sois mucho más rápidas Nuestro, vuestro tratamiento no quiero ser corrupto Supongo que ahora es mi día de suerte Ichiban, nos has ganado de nuevo, estoy muy frustrada, pero... También motivada saco ¿Quieres que te la saque? Sí, igual te la saco No podrías haberlo dicho mejor En fin, vamos a estar fomentándonos por esta derrota toda la vida Te venceré la próxima vez Pero, tú que has perdido por ahora Tiene mucho entrenamiento por delante Adiós Venga, nos vemos Ahora yo te meteré los dedos para probar que aguantes más Y tú lo harás conmigo ¡Exacto! Bien hecho, chicas a la vez Lleguándolos al límite Que pronto llegará la hora ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Ok El kart fantasma rápido ¡Oh! ¿Pusí, un nuevo kart? Cerdo Quiero ver lo de los karts Ah, quiero ver lo de los karts ¡Verga! ¡Uf! Ok, ahora debo conseguir dinero para hacer esto Ok, vamos a dejar esto del kart por aquí Vamos a seguir con la historia principal Ok, vamos a ver La historia principal me lleva por... ¡A la madre! Se está acá Entonces Lo que me inspira es que Hay una misión secundaria aquí Ok, vámonos Es que este güey no tiene ningún ataque de área ¡Tienes algún ataque de área! ¡Tienes algún ataque de área! Ok, este ¡A la madre! ¡Estoy por aquí! ¡Tienes serios! Esas sí son de nivel alto, así que... ¡Toma! Son debios al piroducto, así que vamos a hacerle Eruptar. Oh, y dos a la vez, perfecto. Tor ha rogado ayuda a su dios, pero no ha habido respuesta. Ok, ahí lo he esquivado. Lo mismo, traumatismo craneal. ¡Mucha madre! ¡Los mata de un putazo! O sea... Ahora sigamos viendo. Golpe serpenteante. ¿Cuál es el golpe normal de este? Verga, hasta su golpe va a ser chido. ¡Toma! ¡Pues sí, asalto de palomas! ¡Ataque de palomas! ¡Ataque de palomas! ¡Es que el traumatismo craneal está muy roto! ¡No! Pero ya tengo papel. No. No. Ok, vamos a probar esto. ¿Quién tiene poco PS? 384. Saludos... ¡Primero voy a recuperar todos! Saludos, saludos... Saludos, saludos... O sea, el que menos vida tiene es Namba Tengo algo que regrese PM De taurino regresa 300 Ok, vamos a potenciar El que más necesita PS base Es Namba El que necesita ser más rápido Es Adachi ¿Qué es el que tiene menos destreza? 142, 181, 189, 182, 148, 169 Ah Realmente Ichiban La opasión Ichiban Ichiban Es área para que tengas un gran colaborador Correspondiente Naturalmente si te falta un poco Ah Guardaespaldas No tengo ninguno que es guardaespaldas, ¿no? Equipo ¿A qué se dedica esto ahorita? Ah, matón Ah, ok, 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 ok Ok, entiendo, entiendo, entiendo Ok Equipo Equipo Vamos a poner esto bien así Esto bien así Voy a poner aparte un anillo de salud Esto bien así Esto es bien así Esto es bien así Y aparte te voy a dar Ok Ok, así estoy bien Vamos Es acá pero A menos de que ¿Se ha aquí? Ah, sí, es aquí Polvo detectado, polvo detectado ¿Eh? ¿Qué es esto? Oh, no me esperaba que Soji reaccionara a la gente ¿Se es el Dr. Wiley? No me esperaba que Soji reaccionara a la gente en sí Que mi ropa está sucia es un poco grosero decirle que es un desconocido Pero hablando de ropa, ¿qué es eso que llevas? Lo siento Soy el profesor Kita, el creador de Soji Ahora lo entiendo, pero... ¿Qué es de Soji del que no paras hablar? ¿Qué? Joven con pelo de arbusto, ¿no conoces a Soji? No lo había oído en mi vida ¡Eso es robot! ¡Ele hizo el hogar muy famoso! Se han vendido más de 5 millones de unidades y la cosa es mamás Ya te lo he dicho, ni idea Y pensar que aún hay personas en este país que no han ido a hablar de Soji Estaba viviendo en una puebla entre rejas Sí Me dio mucha risa su... Sí Pero espera, has dicho que esta cosa es... Ah, pero espera, has dicho que esta cosa es un robot de mis piezas No sabía que ni idea que eso existía Vivimos en el error en las inspiradoras automáticas Con solo pulsar un botón Soji y deja tu casa limpia y brillante Esta cosa tan pequeña Me cuesta imaginarlo, pero suena muy bien Pues sí, has conseguido reconocimiento en todo el país De hecho, ahora estoy trabajando en un nuevo modelo Que eso ya me ha perdido el estado ¿Y por qué? Te preguntarás Pues porque este nuevo modelo limpiará ciudades enteras ¿Ciudades enteras? ¿Una cosa tan pequeña? No, no, no Limpiar todo Yokohama con ese tamaño sería poco eficiente Por eso el nuevo modelo de Soji medirá 4 metros de anchos 1.5 metros de alto Y tendrá una potencia de solución 5 veces mayor que el modelo actual ¿Algo tan grande va a estar rondando por la ciudad? ¿No asustarán los críos? Para nada Implementarán una función adicional para garantizar que Soji propone integrar a Yokohama Ya Sin embargo, el subsidio del gobierno es suficiente para cubrir los gastos Ahora mismo estoy intentando recordar fornos de varias organizaciones Pero es complicado Ya, me imagino que para crear algo más de tecnología de punta no es barato Aunque te voy a admitir que no me importaría que este sitio estuviera más limpio ¿Cómo te falta para seguir con el desarrollo? A ver Si encuentro el dinero de mis bolsillos, creo que con un millón de deanes bastaría ¿Un millón? Si no es precisamente calderilla ¿Le ofreces algo a la gente por colaborar? Claro Si inviertes en el proyecto generas gracias en un operador Si verás parte de los beneficios También podrás ser que hayas nuevo modelo de Soji a placer ¿Qué te parece? Bueno, me tengo que pensar Veré cuánto puedo aportar cuando tenga suficiente ¡Oh, joven de Pelamusto! ¡No, señor Pelamusto! ¡Gracias! Se regresará un camino difícil, pero buena suerte con el robot ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Y podrá detener a ese estúpido Mega Man Ok Pero Creo que no me alcanza O sea Señor Armustro, ¿qué te necesito? Que la voy a invitar Ok Ok Pues cuando volvamos a pasar dinero, pues lo invertimos Esta, esta Luego esta y esta Ok, vamos para allá Ahorita me quedé completamente pobre Así que cualquier Batalla y cosas así que hagamos La verdad me va a ayudar bastante Ah, me lleva No Alguien es débil No Alguien ¿Cómo? ¿A los disparos alguien es débil? ¡Verga ese nivel! De quien sea ¿Qué es el nivel de bajo? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Tengo esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Puedo hacer esto aquí Puedo hacer esto aquí Bueno Su trabajo nada más va a ser subir de Toma Toma ¡Valga ese golpe! ¡La $%&%&! ¡La $%&%&! ¡Se solaba de golpe! ¡VECE! Cuello A Este ¡Este es algún activo a vida Wey alga Todo todo Ok, creo que si le doy de todos modos. Bajo de bufetas gordo. Si, me voy a centrar en este wey. ¡Toma! Desde el momento nadie necesita apoyo, así que... Sigue golpeando. No es bueno. Estás bien. ¿Quieres que luchemos? ¿Quieres que luchemos? ¿Puedes que no? No puedo hacer de nuevo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Para la vida! ¡No! ¡Para la vida! ¡No! ¿Estás bien? ¡No! ¿Estás seguro de que quieres estar hurtos? ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzamiento de chile! ¡Calla que orden me quemé! ¡Mercenarios! No, no hay ninguno que no haya ocupado todavía. ¡Cúrate las quemaduras! ¡Los bayonet de afán! ¡Los secó ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Los de billototes! ¡Toma! ¡Tengo todo este dinero! ¡Y tú a tu... ¡Joder! ¡Pues si esto no está, eh! ¡Ah, es un club de host! ¡Ah, no! ¡Este pedo es Mayong! ¡La verdad no sé cómo jugar Mayong! ¡Debo decir que el sitio de Mayong era la leche! ¡Me sentí como un caballero! ¡O quizás solo me gusta que me llame el señor Kazuga! ¿Qué es esto? ¡Ah, ok! ¿Dónde hay recursos? ¿Qué es eso? ¿Me gustaría mucho? ¿De negocios? Solo quiero checar algo rápido. ¿Qué robos es una compañía más grande? ¡Eso! ¡Eso quería ver! ¡Emplea! ¡Vamos a reclutar a Clara! ¡Tenemos a este güey! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a irnos! ¡Sigue! ¡Sigue! Vamos a contratarlos Cualquier cosa los despido Y vamos a ver como van Propiedades Asignar Esa es la que peor va Aquí sube los servicios Pero no hace nada Por la autoridad Pero si la cambio para acá Por propiedades Me brinda mucho de este lado Y el Ahora que pasa si aclara la banda al final No, no sube nada Pues va mejor Ah, ya puedo comprar otra propiedad A la perra De cuatro mil De varias zonas del país O sea, podría ser una inversión fuerte Ok, ¿qué aquí me parece interesante? A ver, este Muy bien Adelante ¿Has cambiado de opinión? ¿Qué? ¡Todo hecho! ¡Qué bien! Ok, mejorar Y lo dejamos así al máximo Ahora, asignar O sea, este ya tiene El último es el chef Así que Este es el que más sube El ninja sube todavía más Y sigue Ahora La cuestión es de que puedo balancearlo mejor Ok, con este mejora Con Clara mejor un chingo la notoriedad Con ella mejora los servicios Con ella se encarga de esto Y de los productos ¿Quién? Ahora la cuestión es de que nadie me sube los productos Ahora ¿Cómo hago para que suba la notoriedad? Con él sube Se alcanza la meta de productos Y aquí se sube la notoriedad Pero ¿Qué pasa si...? Ok, esta es como la mejor combinación Ahora Baja los productos Sí, esta es como la mejor combinación Esta es como la mejor combinación Ahora Contigo tengo problemas ¿Cuál es el último? Es el pollo Ok Con el ninja Con el ninja Contigo alcanzo todo esto Pero si pongo a ella Se equilibra todo Aquí ya se equilibro ¿Quién es el último? ¿Quién es el último que está...? El pollo El chimio La abuela Y sigue Ahora ¿Con alguno se mejora algo? Aquí no Tampoco Y tampoco Ahora En orden de factores Si pongo a la abuela En lugar de este wey No Y si pongo a Shige Menos Ok Ahora El mono en lugar de la abuela No Ok Sí, es la mejor combinación Ahora Ahora Es que el último es el pollo A ver A ver A ver A ver En lugar de la abuela ¿Alguno le da mejor alcance? No En lugar de Shige Alguno le da mejor alcance Él Y alcanzo los productos Shige es el que más aporta Y el ninja aporta más acá Aquí el programa lo voy a tener con los servicios Ahora Empleados Tengo a estos dos Que están de más Y listo Ok Vamos a probar Una vez Y ya Y ahí nos salimos RT Las empleadas están motivadas Estas son increíbles resultados Estas son increíbles resultados Estas son increíbles resultados Pues ayúntamos 1500 Eso es el buen El ranking va a se Seguimos a 38 Ok Rod生 calendarios ajá Disponible para este periodo Un buen anuncio Si Los SR Los SR me ayudan un chingo Quiero ver el anuncio Ok, vamos a Volver a checar a los empleados Asignar Luego voy a tener que vender las que no me están dando Prácticamente tanto, que son estas tres Y comprar un poquito más caras Pues con eso tengo problemas, así que probemos Él mejora esto Con ella va mejor que esto La abuela realmente no brinda ¿Qué? Ah, pero baja los productos Pero la abuela no es mejor que... Bueno, es mejor que él Tú eres mejor que alguno O sea, sinceramente das más que este, güey Pero... En comparativa no me conviene No, no aporta absolutamente nada Así que... Vamos a poner felices a todos Vamos a poner felices a todos Vamos a poner felices a todos Invitar a traer una pieza popular No, así es mejor este Tengo que checar si a alguno le falta subir de contrato No, no La abuela se sigue salvando, eh O sea... Y esa señora cobra carísimo Creo que es la que más cobra Claro, no te enojes Claro, no te enojes Te voy a pagar bien Si, esta cabrón es la que más cobra Ok Ya están todos felices Ahí veremos Porque... O sea, esta me da 13 millones Cada ocasión De momento el que menos me dé Que es el Cine Rosé Y es el que voy a vender Es más Ya de una vez Sí Y compremos uno caro 75 mil Tiene que ser algo baratón Porque, o sea, que esté caro Pero barato Creo que va a ser este Sí ¿Por qué? Porque este lo puedo mejorar Y... Y... Como es uno que me va... O sea, que me va a impulsar bastante Con algún alcance Del volumen A lo más cercano es con este Siempre tengo problemas equilibrando los servicios No, por la parte de productos Pues con él no va tan mal Pollo, claro Pero el pollo es... No tocable Y finalmente ¡Ah! 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 ¡Estamos ahí! ¡Ah! ¡Ah! Es que él me lo equilibraba muy cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que para ser sincero, igual estoy cambiando a un negocio que... A ver... Consigo aumenta más... Mejor que la abuela... Ahora que sigue el lugar del ninja... El ninja brinda más... Creo que sí... Sí, porque aquí el volumen de ventas va a ser 10.000... Después me desharía de la galería... ¿Quiénes no están trabajando? Ah, pues sí... Ok, veamos el comercial... Tenemos un trabajo que hacer, tenemos un trabajo que hacer... Como el firme sabor de nuestra senpai... Y el lugar que tenemos salvados en el corazón... Para nuestros rimados clientes... Dulce Ichiban, nuestra sonrisa... Es vuestra máxima prioridad... Comed en Dulce Ichiban... Somos el grupo Ichiban... Ok, me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Están muy motivados... A ver... Dale... No... Ni... Está muy buena... Peroandy... No, ni... Por favor, no... Si... Yo creo que la delante somos... Miros... 955. Esto es increíble resultados... La de la que Psalm bunny... Un hombre, ya está bien... Está muy bueno... Ok, las acciones siguen subiendo Este, a ver Para subir al siguiente rango 14.750 yenes más Fuck Ok No Tengo a varios DSR Antes trabajaron en las mujeres entidades mediales Pero su sentido de la justicia era tan firme que al final les pidieron Ahora busca venganza Ok Lona Joss es legendaria que no sabe ni pizca de japonés Dicen que si alguien la solicita con frecuencia al final acaba aprendiendo inglés Ok Ahora Propiedades 48.000 Vendamos esta Y compremos Esta es de 21.000 Si 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 Ahora Mejorar Vamos a ir en orden de De preferencia Quitar, quitar, quitar Quitar, quitar, quitar Quitar, quitar, quitar Ok, en orden Esta es la que más dinero me da Ok, tú tienes Muy buena reputación Tú subes un poquito más que el niño Finalmente Puede ser el pollo O Hanayama El pollo Ahora la cuestión ¿Hay alguien que suba más que ella? No Ahora el orden Ok, así está bien Ahora La segunda que más dinero me da Era Debía anotarlo antes Sé que la librería de Yokodo es la que menos Este Este Ok, tú Hanayama es el que más se acerca Y aquí mejorando un chingo Y aquí mejorando un chingo mis productos Pero Vamos a la prueba Si pongo a caja en la llama O así Así mejoran los servicios Pero baja la notoriedad No 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 No, sí, está bien así. De ahí va Dulce Sichivan. O el Hotel Cápsula. Realmente no tengo nadie que lo equilibre, equilibre completamente, pero... Al que más se acerque es él. Al que más se lo subes... El Mono. La que más lo subes ella. Ahora el orden. Dulce Sichivan se acomoda solito. Esto es así. ¿Quién me lo equilibra más? Creo que él. Con la abuelita se equilibra un poquito mejor. El último sigue siendo el pollo, así que el ninja. El sigue va mejor que con el ninja. El sigue va mejor que con el ninja. Bueno, ni pedo. A empleados. Tu adiós. Tu. A alguno le falta subir nivel. No ¿Ahora cómo andan? ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? Sí, a ver Mejoramos esto Y ya se emputó muy rápido Ah, pero igual se contacta barato Mejoramos también a esta A ella A él A él A él Todo eso es muy encabronado Ya, ya estás más tranquilo A mí ¡Pinche chango! A ella Que se nota que su cara no es japonesa para nada Y al Pollo ¿Hasta cuándo? ¿La celda de juntos? ¿La celda de juntos? Hay Dos rojos Así que necesito dos de agua ¿Quién es barato de agua? Ah, sigue ¿Tengo alguno más barato de rojo? Sí El chango ¿Tengo alguno más barato de verde? No Perfecto Ya tengo mi equipo Ya tengo mi Dream Team, bro Ok Vamos a probar Están muy motivados Los negocios Están muy emocionados ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás subiendo! No, porque después te lo voy a tener que pagar, o sea... ¿Cinco...? ¡Cinco! ¡Oh! ¿Cinco millones? Ok. ¡Oh, cool! Ok. Susi. Empleados. Reclutar. Tengo a alguien nuevo de ese... No. ¿Quién era esto? Está linda. Ok. Propiedades. Asignar. No. 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 ¡No me lo pierdan! ¡Mejora esto! ¡Oh, ya lo he entendido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mejora esto! ¡Mejora esto! Ya me equilibra más cosas. Ahora probemos contigo. Voy un poquito mejor que Sigue. ¡No, Sigue! Sigue, no quiero despedirte. Sigue, no quiero despedirte. No, ok, ni modo, Sigue. Tal vez él va a reclutar. No, no. ¡Ah, y ahora hay que ponerlos a todos felices! Este juego es jodidamente adictivo. Me lleva a la chinga. ¿Estaría bien una versión de este juego? Pero que fuera solamente de esto. ¿Estaría bien una versión de este juego? ¡Estaría bien una versión de este juego! ¡Ya no! ¡Parte! ¡Sí! ¡No hemos ganado! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 O sea, es que es por mucho La más cara de todos los empleados Que tengo Alguien necesita evolucionar No de momento Ok Aquí tenemos que subir más Y es que el problema Que la del host es cuesta bastante Es bastante costoso De mantener El club de hostes no me está rentando Nada, güey Nada O sea Se va a ir primero el El segundo, pero Es que estoy subiendo muy lento Ah, subí Es demasiado lento Ok Pues hagamos la reunión de accionistas, ¿no? Ya para con eso acabar Ah, qué tonto Dos de fuego Ok Otro extra de agua ¿Será que igual tengo que ponerlos felices? Ay, debería haber un botón Que sirva para mejorar a todos de chingadaso O sea, que me diga cuánto me va a costar Y que le mejore la alegría a todos de chingadaso Y mejoramos ella Algo interesante No Ok Después de esto vamos a acabar Ya para la siguiente vendemos el El segundo Lo hago fuera de cámaras Vendemos el segundo Y ya Vamos acá Comenzaremos con el informe financiero Presente que suja cuando quiera Valor neto Mal Son empleados Bien Venta de ejercicio actual Esta fecha Genial El más emputado es él Listo Una menos Pues todos están tranquilos Vamos con el de fuego Eres de fuego Así que Agua Adiós A ti De hierba Oh, buena Y listo Wow, eso fue Extremadamente rápido Eso hay que celebrarlo Este nivel 3 Ala, Dios O sea, en esto subo muchísimo más En esto se sube muchísimo más Que en el modo normal Veintitrés Una conversación ejecutiva O doscientos mil yenes Ok O sea, está bastante bien Porque la verdad No tenía dinero Y Pues ayuda Pero aquí vamos a cortar Esta parte Ya no vamos a seguir con esto Porque Sí, sí puedo perder Una vida completa De este juego En el de Manejo de De propiedades Vamos a salir de aquí Porque ya Ya, ya, ya Ya pasamos Nos pasamos de galleta Con esto Bebe ¿Cómo vas? Así que vamos A avanzar un poco En las mini historias Tal vez no toda la historia principal Ya, vámonos Vámonos aquí Tú eres el diablo, Eri ¿Pero por qué? Te estoy ayudando Con todas las cosas Pues sí, ya sé Pero fácil Es que pierda mucho tiempo Ok ¿Dónde está la siguiente misión principal? Acá ¿De hecho cuánto dinero tengo ahorita? 408 O sea Siendo Sincero 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 Lo ideal Sería irme Directo Por acá O sea De do pingüe Cucaramacara Títer Fue Yo no fui Fuete Bueno, es que esta ya la vimos Vamos por acá No, bájenle de hijos De su puta madre Ok No tienes nada de Aria Este wey Pues como son nivel alto Vamos a hacerle ataques Johnny Vendaval Neckbreaker Tú ya sabes lo que tienes que hacer Lanzamiento de chinchetas Giga golpe Giga golpe Ok Ok ¿Cuál es más fuerte? Rompe fuerte Rompe fuentes Vamos a hacer el rompe fuerte Este ¿Alguien nos da fruta? Adiós Au Diablos Ok Tú solo te puedes recuperar A ti misma ¿Verdad? Ok Entonces Tu trabajo va a ser Darle relevo a Jong Gi Han Hacia Co... Uy Ok Necesito que Tú le recuperes vida Tú ¿Mercenarios? No Objetos Vamos a Tomar Sí Con una bandeja De sushi A la madre Pues sí Rompe fuentes A la verga ¿Quieres empezar algo? Si, tu trabajo, recuperate de ti misma Si, ay, una chaquetita ayuda siempre Ahora, recuperate de la quemadura Y... Rompefuentes Ah, es débil, perfecto Ahora tiene gripa ¡Ah, la puta! Ok, relevo A Dachi A Namba Porque si Namba logra hacer un turno Con pasión del héroe Ánimo infinito A Eri ¡Vas a ganar! A la perra Ok, ¿sabes qué? Vamos a jugar con... Estrategia No, 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 no Estarás en un mundo ¿Estás seguro de que me recupere? No estoy de vuelta No me diré ¿Quién me llamar? ¿Estás seguro de que me recupere? Bueno, no, no Bueno, no, de hecho Pianzao Rompefuentes Ok, perfecto Patata Le bajamos todavía más la precisión No, alto, alto ¿Qué tienes alto? Bueno, por rompecorazas Ahora tiene menos defensa Cañón espumoso Porque pues esto es Y acaba lo computado ¡Hala, Dios! ¡Qué difícil! Ok Estaría bien Buscar un lugar Donde pueda recuperar vida Sinceramente Dios, es que hasta acá ¿Hay algún restaurante? Hasta acá ¿Hay algún taxi? Hasta aquí Entonces va a ser después De la misión Ok, hacemos esta misión Agarramos el taxi Para recuperar vidas Y terminamos ahí El stream Como dije Esto depende mucho De las circunstancias ¡Oh! Es la que tenemos que ayudar Con su viaje Ah, ya no me acuerdo Señor Kazuka Por el Por el sur de hoy Este para salir Le pasamos otra vez Pasamos otra vez Al principio, ¿vale? Estos son Paifang Un elemento esencial De la arquitectura china Tradicional Sin que el dragón rojo Vigila a todos del interior Puede ser difícil Precisar Tiendas Pero durante el tour Iremos Tienda de bollos De carne De letrero azul Nacía Por el superbollo Tope relleno Que tiene el tamaño De una pelota de fútbol Para acabar visitaremos El estatu de Sudán Latán Es que vela por la comida Se dice que debes Cruzar la oreja derecha De Sudán Cuatro veces Antes de irte a Shinatán Para que te bendiga Con platos deliciosos Allá donde vayas Ya me acordé Que tenía la voz así Eso es todo Esforzar al máximo Para tu meter la pata En el tour real Y ahora vamos Al punto de encuentro Ni recuerdo Por qué le puse esta voz Pero se le quedó Guardar es de sabios Ok O sea definitivamente Después de esto Lo primero que tenemos que hacer Para no gastar dinero Es ir a un restaurante Para recuperar la vida De todos O Y los peces de todos O de plano Ir hasta Hasta nuestra guarida Esto se parece Un chingo a Saeko Te observo Ah creo que son sus padres Te observo Sí son sus papás Hola a todos Gracias por participar En el tour de Shinatown Ay Ah ya empezamos De puta madre Esa es nueva Chica estás bien Amigos no os preocupéis Que hoy estaréis En buenas manos Mantén la calma Yami Tus padres te están mirando Tienes razón Vamos a tranquilizarme Lo siento Vale Hoy yo seré vuestra guía Soy Ayami Shida De Shinatown Tours Y este de aquí Será mi ayudante Se llama Katsu Katsudon Es Katsuda A vuestro servicio Me alegro de estar aquí Macho ya me está en la mierda Uff Si después de esto Realmente nada Nos vamos a comer Y ahí muere O sea Esos moteros Me dejaron mal O sea Casi me mata Casi todo el equipo Vale Aquí estamos Esta puerta marca La entrada a Shinatown Que puerta tan maravillosa Vale Aquí estamos Esta puerta marca La entrada a Shinatown Oye Que eso ya lo has dicho Que es esto Un número cómico Disculpa Ay Pido disculpas Esta magnífica puerta Se llama Pai Fang Es un elemento Esencial de arquitectura China tradicional Cuenta la leyenda Que un guardián Mora en su interior Y el guardián Es esto Un dragón Ay querido Espero nuestra pequeña Este bien Mierda Mierda Dorado poco No Las arañas Vale Supongo que le echaré una mano El animal guardianera Un dragón rojo La puerta Se ha acostumbrado Por un dragón rojo Eso es El guardián Es un dragón rojo Se dice que vigila Todo el mundo Desde la puerta Vaya Un dragón rojo Caja perfectamente En Shinatown Tal vez debería sacar Una foto Me Me han robado Mi celular Vale Vamos al siguiente punto Ay Me alegro de haberla Podido ayudar ¿Y sube nuestra pasión? Ok Vale Esto Incluso aquí En Sotenbori La calle Tiene muchas tiendas famosas Chinatown Si Quiere decir Que esta calle Tiene muchas tiendas grandes Como Sotenbori Por cierto ¿Alguien tiene hambre? Esto se lo sacó De la manga ¿No? Si te lo recomiendo Personalmente La tienda de bollos De carne De ahí Esa no es Es la del Estelar azul Hola Willi que lo inventa Pero aquí hay Un montón de tiendas De bollos de carne ¿Cuál te refieres? Ah Bueno Esto Ah Joder Que pesadez Señal azul Es el sitio De cartera azul Yo también tengo algo de hambre Y si vamos por allá Genial Me muero de hambre ¿Qué clase de bollos de carne Trae a ese lugar? Lo veréis cuando lleguemos Es una sorpresa Venga sigamos Oh ¿Qué ganas tengo? A lo mejor Tiene bollos de gambas Con chili Achami Está haciendo Un trabajo formidable ¿A qué sí querido? Ay Ciertamente No puedo hacer La voz desafinada De hombre No me sale Parece que Los fueres de ama Están contentos ¡Pamamá! Mamamar Que bien huele Necesito, tiene un bollo de carne Nuevo llamado Era hiperbollo, bollo milagroso Vamos a Yami, ¿cómo se llamaba el bollo de carne? Ok, de esto no me acuerdo Hiperbollo de belleza explosiva, ¿no? Sobre todo por ahora mismo es el hiperbollo de belleza explosiva Es un otro Es el superbollo tope relleno, ¡fuck! Oh, lo siento mucho Si es el superbollo tope relleno ¿De dónde viene lo de belleza? La carta de cerdo tiene colágeno Y el colágeno ayuda a mantenerse bello Ha mezclado otras cosas ¿Qué ha de sentido? Se supone que el colágeno es muy bueno Me voy a dar una ayudita Bueno, la cagó en una, va No pasa nada De ese no me acordaba, ¿eh? O sea, me acordaba que era el tamaño de un balón Pero no me acordaba del... De como tal el nombre Oye Y por fin llegamos a la última parada de nuestro recorrido Esta es la última novedad de Chinatown El Sudán Latang ¿Sudán Latang? ¿Sudán Latang? ¿Suscriter sirve su nombre? El plato chino Latang Una sopa de dulce y picante ¿Sudán Latang? Creo que lo pillo El nombre tiene gracia Pero es mono Puede que se parezca un gato de la suerte Pero sí sé que es el dios de la comida de Chinatown Y esto Oh no Se supone que hay que hacer una cosa, ¿eh? ¿Por qué la pintura está desgastada en la oreja derecha? Ah, sí Se dice que si frotas la oreja derecha de Chinatown Cuatro veces se encontrarás comienciosa allá donde vayas ¡Hala! Quiero frotársela Vamos a sacar una foto mientras se la frota ¿Crees que... ¿Crees que os la haga? ¿Crees que yo se las frote? Sí, por favor Oh no, mi hija es una prostituta Yami, lo estás haciendo genial Adoro ver cómo se las frotas a todos los hombres Así es Van a saltar lágrimas del orgullo Y también el pene del tipo Ah, lo siento Espera, ¿no? ¿Tú trabajas para mí? Eh, cretino Mira lo que has hecho Me has manchado el traje que cuesta 500 de los grandes Señor Tanaka, ¿estás bien? Oh no, 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 no Señorita, ayúdame, por favor Te voy a enseñar lo que es bueno ¿Qué hago? Señor Tanaka está en peligro Tengo miedo Pero no puedo dejarme llegar por el pánico de ser fuerte y proteger a mis clientes Hasta me he quemado con ese té caliente Pero si es té con leche, lleva frío un buen rato Cierra el pico Si digo que me has quemado, es que me has quemado ¡Joder! ¡Oh! Allá me se ha unido tu equipo Oiga, se iba a pegar a alguien Pégame a mí Mi trabajo necesito asegurarme de que mis clientes te das algo ¡Oh, señorita! Tendrás que darme 500 grandes por el traje Y otros 500 por las quemaduras Mila toca Deja, tu compañía puede permitírselo ¿Verdad, bonita? En este caso tenemos que hablar del tema con nuestros abogados Anda, mírala Resulta que la chica tiene pelotas ¡Ayabi! ¿Te operaste? ¡Qué herido! Hace el tiempo que pasó eso Apártate ¿Y tú quién culo eres? Soy el guía de la guía Mi trabajo consiste en evitar la mierda Fijaos bien, parece que la tenemos delante de las narices Menudas vistas Eres un papucho, cachuga Vaya bocasas Este numerito heroico Acaba de sufrir la factura de 2000 Hombre amenazador No debería pelear ahorita Considerando Ah, pero Vamos a atacarlo Para los ataques más Baratos Bien, listo Bien, listo Vaya, ahora tengo el traje sucio Y si se cobro dos mil y estamos en paz Lo siento mucho Lo siento mucho Señor Kazuga, muchísimas gracias No ha sido nada No ha sido nada Vamos ya No, no No, no Y estar chingida de toda esa forma ha sido muy divertido Gracias Aquel matón daba mucho miedo Pero ¿Qué ni pestañaste? Estuviste enorme Gracias Oh no Sí, chingida como un ratón Estaba súper asustada Eso está muy gracioso Jovencita Oh, señorita ¿Cómo se llamaba aquel cerdo que vemos al final? Sudallatan Dicen que si frotas orejas Se te bendice con comida deliciosa Eso es Sudallatan Qué cucada Usar tener una correa para el móvil o algo No me tienen la tienda cerca de la entrada Así que pasas de cuando quieras Muchísimas gracias ¿O hoy más capaz de guiar a la gente, señorita? Bueno Pues, ¿sabe qué? Ya no estoy nerviosa Oye, eso es genial Muchísimas gracias a todos Con esto acabamos el tour Sí, montón de gracias Señor Katsura Muchísimas gracias por lo de hoy ¿Y qué sabe usted cómo pelear? Bueno, es prácticamente lo único que sé hacer bien Y mantener una compañía Y tener buen sexo Y manejar un carro Y Al principio estaba muy asustada Pero cuando pensé en proteger a mis clientes Dejé de sentir miedo Ese es el tipo de guía que quiero ser Brillante Fiable Molona Y lo más importante Capaz de crear los mejores recuerdos Para mis clientes Eso que dices mola un montón Yo diría que lo has clavado en todos los apartados A Yami Las clientes parecían estar pasando Así la bomba Y tus padres se quedaron impresionados También ¿Eso crees? Oh, qué alegría Todo gracias a usted, señor Katsura Es todo gracias a tu trabajo, Yami Tienes unos padres que te apoyan mucho Voy a salir con ellos esta noche Así que me sugeres tratarlos bien Ah, sí Quiero darle eso al señor Katsura Micrófono sofisticado Oh, cool Muy bien Espero volver a verle Vale, hora de volver Perdona Siento, siento, soy la madre de Ayami Y soy la madre de Ayami No he hecho nada al otro mundo Ayami se ha esforzado porque sabía que ven ellas A veces puede ser un poco loca Pero se esfuerza Es una hija maravillosa Nos preocupaba que hiciera algo imposible Para complacerlo Así que su trabajo es Por ello Pero no se alegraba mucho De ver lo bien que la he ido hoy No sabía que Ayami fuera tan fuerte Ni que pudiera hacer sonreír a otros así Mi marido Ayali Todo es demasiado Venga, cariño Eso no tiene importancia Seguro que ahora es un día turístico mejor Los padres tienen que volar a los hijos Pero ayuda a que vaya con hombres que tomo todo en el mundo Señor, bésame Oye, ¿qué relación tienes con mi querida Ayami? Por favor, querido Cierto, ha sido mala educación Kasuga, verdad Queremos darte esto Suplementos mentales Cuidado a nuestra pequeña Ayami Si eres tan amable Ok Ayami tiene buenos padres Se sigue como está ahora Ayami Embrolla guía turística Ok Oh, bien No, fuck Ok, definitivamente el taxi Si puede evitar gastar Mejor Entonces vamos a agarrarte una vez el taxi Por el amor de todo lo bonito Por favor Por el amor de todo lo bonito Por favor Ok Ok Oja giratoria Ok A putazo limpio Ah, cañón espumoso Bueno, acabamos de una vez con este ¿Qué? No sé La postura defensiva Vamos a agarrarte una vez con este Están muy separados entre sí Así que puntada sombría A ese Tonto del tupé Adiós No es como que puedo hacer mucho con Kasuga ahorita Y tristemente como es original no puedo cambiarlo Está arreglando el pelo de forma obsesiva ¡Sí! Vamos a acabar con él Vamos a acabar con él de una vez Adiós Puntada sombría ¿Es algún tipo de broma? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Estás en el mundo ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como he estado ahí! ¡Vamos! ¡Cábalo! Gracias Y déjame ir a recuperar vida por el amor de todo lo bonito Si no estoy mal Aquí es donde recupero vida Si no estoy mal Tiene que saber que nuestra ciudad es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que estar solo no está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Y todo pasa No hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que más bello vivir cantando No hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y que las penas se van marchando Ah, pues era hasta aquí, pero bueno No, 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 no ¿Vamos? ¿Qué minijuego es este? Ah, igual Mayong O sea, igual si pasamos por un restaurante Pues es más caro, pero pues Ya recuperamos una vez la vida Bueno, pues no pasamos por aquí Pero Entonces vamos por acá Y Vamos Ok Ok De aquí realmente Creo que No hay ninguna misión secundaria Yéndome para acá arriba Así que Ya seguro que La próxima ocasión Ya Entramos al modo Historia normal Vamos a ver si tengo algún objeto De una vez Para mejorar No Ok Ok Pues vamos a dejarlo entonces Por aquí chicos Vamos a guardar acá Porque luego se me olvida Y no quiero volver a hacer Todo lo que hice ahorita Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Tal vez mañana Si no Hasta el Domingo O el lunes Con Más contenido Los adoro Bye Bye